...central de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Bueno, este es el mercado donde uno encuentra camisas, zapatos, pantalones. O sea, aquí es el mercado para comprar el estrene de Navidad. Este es precisamente el mercado, porque tenemos dos mercados, uno de fruta y verdura, y este otro que es un mercado donde se vende calzado. Pero, ¿cuál es su nombre, Meme? Francis Guerra. Francis, ¿cómo estamos para este año? ¿Cómo están los precios? Nos gustaría saber si la población hoy va a poder comprar el estrene de Navidad con los precios que manejan ustedes. Sí, que ahorita por lo menos estamos consiguiendo productos, bueno, ahorita estamos preparándonos con productos buenos y de alta calidad para conseguir mejores precios ahorita para uno poderle dar buenos descuentos a la población que los venga a visitar aquí el negocio. Como estamos en este momento, ¿con cuánto viste y calza una persona que quiere andar bien guapo en este mes de Navidad? Mire, así que una mudada regular, entonces usted puede gastar por lo menos, digamos, unos 600 lempiras. Sí, ¿se viste con 600 lempiras o no? Se viste, se viste, claro que sí. ¿Cuánto la camisa, cuánto el pantalón y cuánto los zapatos? Pongámosle al pantalón unos 400 lempiras y una camisa bonita de 200 lempiras, se consigue. ¿Y ya con los zapatos se hay que ponerle un poquito? Ahí sí ya sube más el costo. ¿Tenemos zapatos de qué precio a qué precio? Mira, aquí tenemos zapatos desde 250 lempiras de cuero hasta de 1,800, de 2,000 lempiras, depende, aquí tenemos de todo. Al gusto de la población. Al gusto de la población, correcto. Cuénteme, hablemos un poco de este zapato, porque yo le veo aquí variedad, hay desde botín, bota, burro. ¿Y qué es lo que más compra la población? Mira, aquí lo que más compra la población es el zapato de trabajo, más que todo. De trabajo. Que les dura más para trabajar. ¿Y cuánto cuesta eso? Si andamos en un precio de 380 lempiras. Sí, y también hay para la juventud, veo bastante tenis. Exacto, y ahí pues hay zapatos de marca también. Veo que acaba de venir, un buen surtido. Ahí tenemos zapatillo ya que está entrando, ya precios especiales para Navidad. Bueno, como me lo dijo usted entonces, con unos 850 de manera económica, tenemos zapato, pantalón y camisa para estrenes. Compañeros, auditorio, así está esto. Me voy a despedir aquí con estos tenis, miren. ¿Por qué? Porque la chavalada normalmente lo que busca son tenis. Pues aquí este cuesta 340, cuesta este. Aquí estoy viendo el precio. Acá hay otro de 350, miren. 350, bueno, la mayoría anda por ese precio, lo que tiene que ver con tenis, ¿no? Bueno, como ya escucharon ustedes, aquí en el mercado central de la ciudad de Santa Rosa, a pocos pasos del parque, con menos de mil lempiras usted viste y calza, según nos lo ha dicho nuestro amigo Francis. Así que, desde zapatos, pantalón y camisa para que usted en esta fiesta de fin de año ande bien bonito, con su estrene, como se debe. Desde el mercado central, en la ciudad de Santa Rosa, Comaño. Hoy Santiago López, con este informe, regresamos a Estudios Principales de Hablecom Habla, el canal referente de las noticias en Honduras. Gracias, Santiago López.